hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un poco de información acerca de la pelea y les traigo también una respuesta que veo mucho que preguntan en facebook en diferentes páginas y bueno pues con respecto a la pelea les comento que pues yo sigo entrenando ya saben cómo están las cosas ahorita de hecho voy a estar haciendo sparring casi diario estoy metiendo mucho a mi acondicionamiento físico al acondicionamiento para como les he comentado resistir la pelea tirando muchos golpes muchas patadas siendo muy agresivo y muy rápido por ahora se sabe que va a ser en octubre o puede ser a principios de noviembre todavía no sabemos la verdad la verdad no podemos darles mucha información acerca de esto porque no nos han dado la información a nosotros acerca del largometraje para los que no sepan jan lara va a venir porque lo invitaron a grabar un largometraje a su vez él me invitó a mí a participar también es en ese largometraje pero ya todo será decisión del productor el hecho de que yo me quede o no entonces por eso no les he dicho mucho acerca de eso que si voy a salir que si no voy a salir y todas estas cosas porque la verdad pues no es algo que dependa de mí y eso de la pelea tampoco depende de mí ni depende de jan lara depende de qué día va a ser el que termine en estas grabaciones las reglas del combate ya están establecidas va a ser un round de cinco minutos de grappling o jiu jitsu bueno técnicas de sumisión y todo esto un round de tres o cinco minutos eso es creo que lo único en lo que no nos hemos puesto bien de acuerdo de k1 el k1 es como el kickboxing es decir sólo son puñetazos y patadas de las rodillas hasta la cabeza pero también está permitido golpear con las rodillas y por último va a ser un round de cinco minutos de artes marciales mixtas eso es lo que ya quedamos lo único que no vamos a permitir o a lo que nos vamos a limitar es no dar golpes con los codos ni las rodillas a la cara pues debido a que por ejemplo jan viene de lejos tiene que regresarse a culiacán y pues no no puede estar aquí mucho tiempo por si no sé alguna fractura alguna lesión cualquier cosa entonces para evitar más que nada una lesión fuerte yo pues si a mí me lastima aquí me quedo no sé aquí vivo pero ya no ya no tiene que viajar entonces pues así están las cosas por ahora con respecto a este combate y con respecto a la pregunta las artes marciales mixtas son un arte marcial o son un deporte de combate miren la respuesta es bien fácil es bien sencilla pero algunas personas puede ser que no la entiendan o que se confundan con el hecho de que se llaman artes marciales mixtas de entrada les digo que las artes marciales mixtas no son un arte marcial las artes marciales mixtas son un sistema de combate son solamente un deporte en el cual se permiten peleadores de cualquier arte marcial o cualquier deporte de combate puede pelear un boxeador un peleador de kickboxing un arte marcialista de karate un arte marcialista de kung fu de wushu en realidad todo esto empezó gracias al vale todo que era un sistema de combate en el cual no había reglas simplemente se permitían piquetes de ojos mordidas codazos cabezazos pellizcos pisotearle la cabeza al otro o sea podías hacer absolutamente lo que quisieras incluso los golpes a los genitales estaban permitidos todo esto pues trajo consigo muchas lesiones muchas muertes muchas lesiones graves por ejemplo que los competidores quedaban cuadripléjicos quedaban paralíticos y debido a esto y que en un punto eran casi clandestinas se les fueron implementando ciertas reglas por lo cual terminó de ser vale todo porque ya no se valía todo y se convirtieron en artes marciales mixtas uno de los pioneros fue la ufc si ustedes buscan los primeros números de la ufc van a ver que peleaban incluso con botines de boxeo o zapatillas de boxeo como también les llaman con tenis con pants o sea cada quien se subía como quisiera y el chiste era tumbar al otro lo más rápido posible y hacer el mayor daño posible en la ufc se ve la historia y la transición del vale todo a las artes marciales mixtas se llaman artes marciales mixtas porque el reglamento es tan amplio que permite que peleen por ejemplo personas que no tiran ni un golpe esto es totalmente un ejemplo porque todos en algún momento tiramos golpes al pelear artes marciales mixtas o en algún momento hacemos sumisión o hacemos una técnica de derribe etcétera puede pelear alguien de jiu jitsu o utilizando puro grappling puros agarres derribando sometiendo bueno sin tirar ni un solo golpe y está permitido así como por ejemplo puede ir un boxeador a tirar puro 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 puñetazo llevarse todas sus peleas a puros puñetazos y está permitido es decir artes marciales mixtas se refiere a que el reglamento es tan amplio que cualquier arte marcialista puede competir en este sistema de combate que la verdad a mí bueno me fascina me fascina es mi deporte favorito queda aclarado esto de la pelea queda aclarado esto de las artes marciales mixtas espero que este vídeo les haya gustado si es así recuerden darle like dejar un comentario compartirlo y por supuesto suscribirse si no se han suscrito no olviden que en la descripción dejo todas mis redes sociales un enlace a mi segundo canal un enlace a player alien x mi canal de videojuegos pasen a visitarlo por favor apoyenme y también y también les dejo un enlace hay un lado por donde pronto estaría haciendo de nuevo transmisiones en vivo ahorita el entrenamiento y todo esto no me da tiempo de hacer las transmisiones me levanto cansado me duermo cansado nos vemos en otro vídeo hasta la próxima bye